Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar bastantes cosas del Barça con respecto al partido que tiene ante el Atlético de Madrid. Tenéis el vídeo en el que os hice, por supuesto, la previsión del partido, el análisis con los porcentajes del partido y del resto de la jornada, pero muchos me habéis preguntado que haga un vídeo, una opinión de cómo llega el Barça en general para este partido. Yo lo comenté en su momento. Creo que el Barça afronta tres partidos clave. Ya ha salvado el primero contra Loporto. Tiene este partido importantísimo contra el Atlético de Madrid. Y luego tiene otro partido. El más importante lo ha solventado, que es el de Loporto. Y luego tiene un partido contra el Girona el próximo fin de semana, también importantísimo. También en Barcelona, el del Atlético de Madrid y el del Girona. Pero, ¿cómo llega el Barça? ¿Cómo llega el equipo de Xavi Hernández? ¿Cuál puede ser el once mejor que puede sacar el Barça? ¿Por qué? Yo lo comenté el otro día. Creo que el Barça necesita jugar sin Oriol Romeu. ¿Jugará con Oriol Romeu el Barça el domingo? Lo comento, por cierto, en copia el partido. El domingo contra el Atlético de Madrid. Bueno, hay muchas cosas que analizar, amigos de Mundo Maldirí. Vamos a meter el bisturí en waistcoat un poquito y voy a hablar, y quiero vuestra opinión, de los jugadores del Barça, de los principales jugadores, de por qué, cómo están, si llegan bien, si llegan regular, cómo deben jugar. Y acabamos con el que yo creo que puede ser el once titular del partido del domingo ante el Atlético de Madrid. Partido muy importante. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldirí. A ver, hay muchas cosas que comentar del Barça. El Barça hizo una muy buena segunda parte contra Loporto. Estuvo en la primera parte peor. Le dominó Loporto en muchos momentos. Hay jugadores que llegan muy bien, jugadores que llegan bien, jugadores que llegan regular y jugadores que llegan mal. Por supuesto, vamos a ver qué pasa con Ter Stegen, si finalmente se recupera o no. Y quiero hablaros, por ejemplo, de cómo llega Koundé. Quiero vuestra opinión en los comentarios. ¿Cómo llega Jules Koundé? Pues llega mal, Jules Koundé. ¿Debe ser titular? En mi opinión, no. Yo creo que hay forma. Lo que pasa es que luego, al final, el partido que hizo el otro día Cancelo en la banda izquierda contra Loporto, pues probablemente eso le pueda dar la posibilidad de jugar de lateral derecho o de central, siendo Araujo lateral derecho, siempre que Cancelo juega en la banda izquierda. Pero yo creo que Koundé llega bastante mal. A mí su partido no me gustó. Lo dije el otro día contra Loporto. No me gustó nada. Cometió muchos errores en la salida, en la entrega, y luego errores posicionales a la hora de defender hacia adelante que le costaron muy caro. Y luego quiero hablar también, bueno, vamos a hablar de muchos jugadores, y quiero vuestra opinión, amigos de Mundo Maldini. Yñigo Martínez. Yo, cuando el Barça ficha añigo Martínez, la verdad que lo comenté, dije, bueno, me parece un fichajazo. A mí me parece el mejor central español. Por cierto, que hemos hecho una entrevista charla, como la de Bordalás, con Luis de la Fuente, que la vais a ver a principios de la semana que viene, en la que hablamos línea por línea de la selección, y hablamos de Íñigo Martínez, que yo creo que va a ser un fijo en la selección. A ver, Íñigo Martínez tiene, a mí me parece que ahora mismo se está consolidando indiscutiblemente como titular del Barça, como central izquierdo, y me parece completamente lógico que se consolide. Es que está a un nivel altísimo en desplazamiento de balón, en salida de balón, en capacidad para hacer daño incluso en el juego aéreo. Siempre, además, es un jugador que tiene una importancia en el medio campo clave en los partidos. Vamos a ver, por ejemplo, este es el último partido, amigos de Mundo Maldini, que jugó Íñigo Martínez contra el Porto. Fijaos, vais a ver exactamente, aquí lo tenéis, como la influencia que tiene en el medio campo. O sea, las acciones en el medio campo, ahí me recuerda en algunos momentos, ese central que tiene salida y que al final es muy importante que tenga peso en el medio campo. Bueno, pues eso a veces lo tiene Íñigo Martínez. Y fijaos en la segunda parte, donde el Barça mejora, tiene mucho más el balón, fijaos la cantidad de pases que da, y en la zona, ese es el partido de lo Porto, y en las zonas en las que da consecuencia de ello. Mi sensación, de verdad, es que Íñigo Martínez tiene que ser titular indiscutible. Para mí, titular indiscutible en el Barça. Eso es lo que pienso y creo que lo va a ser en el partido ante el Atlético de Madrid. Bueno, lo de Araujo, Araujo es un auténtico escándalo. O sea, Araujo, amigos de Mundo Maldini, yo creo que ahí no hay prácticamente ninguna duda de cómo está. Aquí se tiene que hablar bastante de dónde debe jugar. A mí me parece que, siendo un gran central, tiene que jugar de central. Lo que pasa es que, verdad, que la selección uruguaya, y Xavi está teniendo cierta sensación, yo creo que Xavi le está poniendo de lateral para poner a Kunde de central, porque Kunde de lateral no le convencía. Pero le pasó contra el Deportivo a la vez, que tuvo que cambiar la posición de Araujo, porque Samu les estaba destrozando, y tampoco le funcionó bien contra el Oporto, y aún así jugó un gran partido de Araujo, pero tiene que ser central, en mi opinión, de Araujo. Desde luego, indiscutible. Luego vamos a hacer el once, que yo creo. Valde. A ver, Valde. Valde yo creo que no llega bien. Valde creo que no llega bien. Y aquí es donde llega el gran dilema. Le estoy viendo bastante peor, le estoy viendo con mucho menos vuelo en ataque de lo que suele tener, y ahí está el dilema de qué va a pasar con Cancelo. A mí Valde me parece que llega en un momento bastante discreto, pero que al final yo creo que se puede asentar en el lateral izquierdo, porque Cancelo, aquí lo tenemos, que viene a hacer un partido absolutamente descomunal, ahora lo vamos a realizar contra el Oporto, de lateral izquierdo, fue el hombre del partido de largo, una de las mayores exhibiciones que he visto de un lateral en toda la temporada, jugando en la izquierda, Joao Cancelo. Pero claro, el tema es que como no está bien Koundé, tampoco tiene otro lateral derecho si no pone a Koundé, así que yo creo que Joao Cancelo, lógicamente, puede acabar siendo el lateral derecho, que sería bastante lógico, pero fijaos el partido que hizo el otro día contra el Oporto, cómo llegó permanentemente al ataque, las acciones, la cantidad de acciones en el área, cómo llegó una y otra vez, no fue tanto en el pase, pero sí en la definición. En la segunda parte vemos pases en profundidad, este es un pase que mete de exterior fantástico, recuerdo muy bien, algunos pases largos, bueno, fantástico el partido que hizo Joao Cancelo, 68 acciones para ser un lateral, es muchísimo, 13 regates, de los cuales 10 correctos, 4 tiros, 2 entre los 3 palos, marcó un gran gol, en fin, fue el 90% de los pases correctos, lo de Cancelo el otro día fue una cosa realmente descomunal. Ahora vamos a ver lo del 11, a ver, el hombre más importante del Barça, y yo lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, es este hombre que es Frenkie de Jong, Frenkie de Jong es el hombre más importante del Barça, ni Ter Stegen, si me apuráis, ni Ter Stegen, porque el Barça tiene que dominar los partidos y dominar la pelota, y yo creo que Frenkie de Jong es fundamental, y hizo mejor segunda parte que la primera contra el Oporto, pero para él es clave también que este hombre, Gundogan, esté muy cerquita de él. Desde luego yo creo que el tema Oriol Romeu, veremos si juega Oriol Romeu contra el Atlético de Madrid, si juega Oriol Romeu el domingo, significará que Xavi Hernández tiene mucho miedo al Atlético de Madrid, es así, que puede ser razonable que lo tenga, está muy bien el Atlético de Madrid, pero si vas a querer ser protagonista con la pelota, de Jong Gundogan doble pivote, yo lo tengo claro, luego lo vamos a ver en el 11, y quiero que veáis también, amigos de Mundo Maldini, lo que hicieron los dos contra el Oporto. Porque claro, al final, fijaos la diferencia entre el primer tiempo y el segundo tiempo, vamos primero con lo de Frenkie de Jong, aquí lo tenéis, lo de Frenkie de Jong, fijaos, en la primera parte, estas son las acciones, pero sobre todo me quedo con los pases, fijaos, que da muchos más pases en la segunda parte, muchos más pases en la segunda parte, y sobre todo en la zona central. Bueno, pues eso mismo también le pasa a, y lo vais a ver ahora, también le pasa a Gundogan, lo vais a ver también, esto que vamos a ver es Gundogan, os lo enseño desde aquí para que veáis que es él, evidentemente, tuvo más acciones todavía, y más pases todavía, Frenkie de Jong que Gundogan, pero Gundogan igual, en la segunda parte, fijaos la diferencia, cuando empezó a participar de verdad mucho más, fijaos la diferencia en la segunda parte, o sea, la segunda parte de Gundogan, crece Frenkie de Jong, y Gundogan crece con él, ahí me parece la clave total del partido, total del partido del Oporto, y total lo que debe ser contra el Atlético de Madrid. Más jugadores, bueno, tenemos que meternos ya en el tema de Pedri, Pedri, a ver, bastante está haciendo con empezar a intentar participar en tres cuartos de campo, no está del todo bien, pero a mí me parece un jugador ahora mismo fundamental, fundamental para el Barça con lo que tiene, el Barça con los problemas, Joao Félix, no hizo un partido descomunal contra el Oporto, pero sí que tuvo momentos importantes, acabó marcando el segundo gol, pero claro, ya no es el Joao Félix de tantos partidos, está siendo un poco más el Joao Félix, que era lógico esperar, un jugador algo irregular, de mucho talento, pero algo irregular, que están teniendo muchos minutos en el Barça, porque se lesionan primero Pedri y después Gaby, entonces ahí es cuando se le abre la posibilidad a Joao Félix de jugar más, y no digo que lo esté haciendo mal, pero ya no es el Joao Félix de principio de temporada, en cualquier caso, yo le espero titular ante el Atlético de Madrid. La Minyamal, pues no está en su mejor momento, la Minyamal, no está en su mejor momento, ya sabéis que yo soy muy de la Minyamal, os lo he dicho muchas veces, soy muy de la Minyamal, me encanta, yo pensaba que debía ponerle ya el primer partido de liga contra el Getafe, pero no le puso, es verdad que ha tenido momentos muy buenos, pero ahora mismo, según llega al partido, me parece que Rafinha está mejor, a mí Rafinha, el tramo que jugó contra el Oporto me gustó mucho, creo que mandó un tiro al palo, estuvo muy incisivo, estuvo haciendo mucho daño, muy desequilibrante, yendo por dentro, y yo creo que ahora mismo, según están los dos, yo me inclinaría por Rafinha titular contra el Atlético de Madrid, si queréis veamos un momentito lo que hizo Rafinha, que también merece la pena, aquí le vemos a Rafinha en el partido del Oporto, 84 acciones, 48 correctas, pero claro, hizo mucho daño por la derecha, a mí me gustó, en ese partido ya tomó la decisión de que fuera titular Rafinha, Xavi Hernández, y yo me inclino porque va a tomar la misma decisión, ya veremos, porque va a tomar la misma decisión, no es un jugador que tenga tanta capacidad para el pase, pero a mí me gustó mucho el partido de Rafinha, al menos, o bastante el partido de Rafinha, la verdad que falló un par de goles que no debe fallar, pero lo dije en el vídeo, y luego esta imagen refleja un poco el momento de Robert Lewandowski, Robert Lewandowski no está bien, eso es la verdad, Robert Lewandowski no está bien, y lo que pasa es que el Barça no puede jugar con un falso 9, no puede jugar con un falso 9, es algo por cierto de lo que vamos a hablar bastante con Luis de la Fuente, el tema del falso 9, bastante, ya le hemos hecho la entrevista, y os va a gustar bastante lo que dice Luis de la Fuente, pero bueno, ahí tenemos a Lewandowski, que está en un momento muy malo, pero claro, es que cuando digo no hay otro, no es un tema despectivo, pero es que realmente es el único jugador que puede verdaderamente tener fiabilidad como delantero centro, el Barça tiene que hacer todo lo posible a Xavi Hernández, por recuperar al mejor Robert Lewandowski, así que, bueno, la peoreta para Xavi es difícil, lógicamente, el Barça no está jugando un fútbol demasiado bueno últimamente, eso es cierto, con algunos momentos, algunos altibajos, momentos muy bajos, es cierto, momentos altos como la segunda parte contra Loporto, pero la lesión de Gaby le hace daño, parte al Barça en el mediocampo claramente. Vamos a, vamos si os parece amigos de Mundo Maldini, a ver lo que podría ser el 11 de mañana, y creo que me digáis vuestra opinión en los comentarios, aquí tenemos el campito, y desde luego, bueno, hay muchas incógnitas, tampoco tantas, por supuesto Ter Stegen si llega, jugará Ter Stegen, y aquí tenemos, yo creo que la mejor pareja de centrales que puede ofrecer el Barça ahora, es para mí Araujo, Íñigo Martínez, para mí esta es la pareja de centrales, sinceramente, ideal para el Barça, ahora mismo, esto nos llevaría a que Cancelo jugara de lateral derecho, y Valde de lateral izquierdo, ahí me parece lo mejor, teniendo en cuenta que Valde no está bien, me parece que esto es lo mejor, la otra posibilidad, por supuesto, es metiendo a Cancelo de lateral izquierdo, y colocando a Christensen de central, esa es la otra posibilidad, yo a Koundé no le veo, os lo digo verdad, no le veo, no digo que no vaya a jugar, pero no le veo a Koundé, no le veo un momento para jugar, así que Araujo, Íñigo, para mí esto sería lo ideal, para el Barça sin duda, con Valde en la banda izquierda, y ya os lo he dicho muchas veces, yo creo que, a mí me parece que el Barça, teniendo a John y a Gundogan, tiene que tener valentía, y jugar con De John y Gundogan, los dos, y luego, por supuesto, ahora mismo yo pondría a Rafinha en el costado derecho, vuestra opinión, muy importante, Pedri como siempre por dentro, que ahora ya está empezando a mejorar, Joao Félix por la izquierda, y Lewandowski, tampoco hay mucho más, a ver, está Ferran, que puede entrar, puede entrar la Minyamal, el tema de la defensa, Fermín en un momento dado, que algún partido parece ha sido titular, pero yo me quedaría con este once, con este once del Barça, para el partido del Atlético de Madrid, y ahora mismo con la lesión de Gaby, como están en este momento de forma los jugadores, creo que es el momento ideal, porque insisto que a Kunde no le veo bien, Ter Stegen, Cancelo Araujo, Íñigo Valde, De John Gundogan, Rafinha, Pedri, Joao Félix y Lewandowski, esperando un poco la recuperación de Rafinha, en fin, es evidente que Xavi Hernández tiene bastante, bastante trabajo por delante, amigos de Mundo Maldini, esto es lo que pienso, tendremos por supuesto, voy a comentar el partido, en COPE, tendremos por supuesto un vídeo, en cuanto acabe el partido, y luego tendremos informe Wisecout, y muchas más cosas, porque un Barça Atlético de Madrid lo merece, un abrazo, chao, 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 chao. chao, 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 Gracias por ver el video.